Hola, quiero hablar un poquito de estrategia, especialmente el asunto de Guarimba, hacer o no hacer la Guarimba. Primero, ¿qué es la Guarimba? Bueno, significa refugio y es un tranca, una tranca de las calles o de una calle, varias calles, en un lugar cerca de su casa donde uno puede buscar refugio. Por eso se llama Guarimba. Así que en realidad es una tranca de calles. Y bueno, la pregunta si usarlo o no depende de la situación. Es un metro, es una táctica. Y si usarlo o no, totalmente depende de la situación donde se va a aplicar. Para entender el origen, eso me contó el líder de la Junta Patriótica de Cuba, que Robert Alonso, el promotor de la Guarimba, él estaba luchando en Angola y allá los cubanos empezaron a hacer un genocidio violento y para defenderse hicieron Guarimbas. Trancaron para esconderse, para no dejar el paso libre a los violentos. Así que en esa situación era muy apropiado el uso de la Guarimba. Pero la situación en Venezuela, a menos que haya violentos armados colectivos atacando, en ese caso sí, tiene sentido. Pero como método para empezar, presión no tiene sentido. Totalmente depende de la situación donde uno está. Pero como método para empezar, presión no tiene sentido. Porque hay que hacer las acciones en la manera que tiene efecto al adversario. Y la Guarimba, si uno pone una tranca fuera de su casa, lo que son afectados son los vecindarios mismos, no el enemigo. Por otra parte, por ejemplo, es como decir, si el enemigo está atacando por aquí, no tiene sentido poner la tranca aquí, hay que ponerlo en el camino donde están llegando. Y en una ciudad, por ejemplo, puede tener sentido poner trancas en las entradas para aislar el centro y no dejar que el enemigo entra. O al revés. Si uno quiere aislarlos en un sitio donde están, como acuartelados, poner trancas alrededor de allá. Así que no se puede decir que es bueno o malo. Depende de la situación. No se debe aplicar en la situación equivocada. Trancar es un metro muy útil, muy bueno, pero hay que usarlo dentro de un plan, dentro de una estrategia de lucha. Así que no se puede decir si Guarimba es bueno o malo. Solamente es un metro. Es la estrategia que debe existir. Escucha mi eco gritando libertad.